A las 5 de la mañana aproximadamente hemos tenido un par de situaciones logísticas o de distribución y bueno, gracias a Dios hemos podido ya solucionar todo, como ven está en marcha, no tenemos más contratiempos, lo logístico que sigue trabajándose, que es la distribución de algunos espacios que aún todavía estaban libres, el poder mover un poquito los toldos en caso de estar fuera del espacio, la dirección de ingresos, juntamente con el comité, es decir, con Guardia Municipal, Intendencia, Desarrollo Humano, la Secretaría de Infraestructura, todos han estado trabajando durante los últimos días para poderles brindar a la población un espacio ordenado y que tenga todos los controles necesarios, y esto ya está completamente instaurado. Coméntenos, ¿cómo es la modalidad? ¿Hasta qué hora se van a abrir los ambientes? Bueno, ya la gente puede apersonarse aquí, es decir, ya está inaugurado, para que puedan compartir algo, comer un platito, bueno, estar con sus amigos, con ese ser especial que termina siendo el compadre, y vamos a ir hasta las 5 de la tarde, pero a partir de las 4 ya vamos a comenzar el control para comenzar a hacer el posterior desalojo, y en realidad estamos enfocando este año, hemos cambiado un poco la hermenéutica, hemos sacado un decreto transitorio, que es uno habilita evidentemente esta festividad, pero al mismo tiempo que tiene la capacidad de sancionar, no precisamente a las personas que vienen a compartir aquí, sino más bien a la gente que vende. Si van a estar vendiendo fuera del horario, van a ser sensibles a decomisos, multas o veto. Entonces ya se les ha socializado, se les ha dicho que ellos tienen que a partir de las 4 de la tarde comenzar allá a vender o a rematar la comida que les queda. ¿A qué hora tendría que finalizar todo? 5 de la tarde, 5 de la tarde tendría que finalizar absolutamente todo, eso es un trabajo titánico, se viene haciendo todos los años tratando que sea en el horario, pero ahora hemos puesto ciertas situaciones como este decreto que nos va a coadyuvar, porque en este sentido, bueno, no creo que se arriesguen a justamente tener problemas las personas que están comercializando, y es con ellos, ¿no? ¿Va a tener el apoyo de la Guardia Municipal, de la Policía? Tenemos 140 personas que hemos dispuesto como municipio el día de hoy. Estas 140 personas que se han dispuesto son de las diferentes instancias, justamente está la Guardia, está Movilidad Urbana, está Ingresos, está Intendencia. El primer turno ha comenzado a las 5 de la mañana, termina a la 1 de la tarde, este turno tiene 30 personas, el segundo turno entra justamente a la 1 y media, va hasta las 6, 7 de la noche, y el último turno va no solamente aquí, ya es para todos los sectores, también que tiene 40, 50 personas para toda la ciudad, ¿no? Finalmente, como persona, ¿cuál importante es esta fecha? ¿Qué significa para usted esta actividad? Bueno, es una actividad donde yo tengo muchos amigos, pero con padres pocos. Yo generalmente la paso trabajando, ¿no? Y a pesar de que algunos creen que uno pueda estar a esta hora compartiendo, que sería lo ideal y lo chulo, porque así es en Tarija. Pero lo que para mí significa un momento de regocijo, de quitarnos un poquito la atención del trabajo, en especial en el sector que nos encontramos, que es un sector muy complicado y en resolución de todos los problemas que hay. Y yo creo que más tarde me encontraré con mis compadres, con mis amigos, nos daremos un abrazo, comeremos algo, y bueno, compartiremos una copa. Por su infraestructura, su campus universitario es hermoso. Por sus valores, porque es una universidad verde y amigable con el medio ambiente. Por su prestigio, porque forman profesionales altamente competitivos, que encuentran un mundo de oportunidades. Porque es mi vida. Porque me permito estudiar sin dejar de ser yo misma. Porque soy parte de una gran familia. Porque la UPDES es para mí. UPDES, la universidad de los que deciden. Con un valor curricular de 500 horas y cumpliendo los 5 módulos de capacitación, este primer curso técnico básico es el inicio de la formación dual en el sector de agua y saneamiento. Personal técnico de COSALT recibió su certificación en gestión de redes de agua potable. Esta certificación es avalada por el Ministerio de Educación dentro de su subsistema de educación alternativa y especial, que también cuenta con el apoyo de la cooperación alemana. Este camino está moviendo pasito a pasito por una ruta que es la que COSALT tiene que asumir. Lo que es agua y saneamiento en nuestro departamento, en nuestra sección del sur de Bolivia, nosotros tenemos que tomar la iniciativa, asumir los retos y lograr estos resultados que son satisfactores. COSALT, el agua es vida. Esta ITSA es regular y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. COSALT, el agua es vida.